Buenas que tal amigos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video para este canal y el dia de hoy tenemos el mega evento de Halloween que he estado esperando y para mi es genial, desde el año pasado no disfruto un Halloween asi Y aparte de eso tengo dos sorpresas para ustedes que les voy a comentar, estoy con el hype a todo dar, asi que no les comento mas y empezamos con el video Lo primero es que vamos a aprovechar muy bien el evento de Halloween con el doble de caramelo, con el cual tenemos el primer sorteo de este evento 5 ganadores de cajas Meltan y 5 ganadores de 500 pokemoneras cada uno Y como participas pues lo unico que tienes que hacer es compartir este video en modo publico, enviarme un screenshot de que has compartido este video y listo ya estas participando, no tienes que hacer nada mas Los ganadores los anuncio bien el dia domingo o el dia lunes, y la segunda sorpresa lo anuncio mas adelante pero esto es basicamente para Lima, Perú, pero es un anuncio importantisimo Ya lo van a ver, asi que comenzamos con el evento de Halloween Los primeros que el dia de ayer encontre una incursion de Darkrai casi por la noche ya que en la tarde no tuve tiempo, creo que le quedaban 15 minutos Y me meti en esa incursion menos mal, hubo gente presencial y algunas personas con apoyo aereo Y en ese momento me comenzaron a bombardear los mensajes y me preguntaron, José Du como es que puedo vencer, derrotar y capturar a Darkrai Asi que para esto Legends Lima tiene la mejor infografia para que puedas tener a tu Darkrai Lo primero que debes saber es que Darkrai es un pokémon de tipo siniestro, tenemos un ataque mas o menos favorable con 285 de ataque, defensa de 198 y la estamina de 172 Osea, hay mas o menos con la estamina El clima favorable con el cual podemos tener un mejor Darkrai es Niebla, cosa que yo nunca he visto, no se si tu has visto, pero yo nunca he visto A Darkrai lo vamos a tener con sus ataques rápidos de finta y alarid Y con los ataques cargados tenemos pulso sombrío, bola sombra y onda certera, bola sombra es muy bueno Y la pregunta de millón era, cual era el 100% de IV, el 100% de IV es de 2136 y con el clima potenciado de 2671 Antes del 100% de IV es de 2131, 31 es 98% de IV y 36 de frente es 100% de IV Darkrai es vulnerable a los pokémon de tipo bicho, lucha y hada Irresistente al pokémon de tipo siniestro, fantasma y mas resistente a los pokémon de tipo psique Con cuantas personas puedes combatir a Darkrai, lo recomendable es con 4 o 5 si son nivel alto Y así son nivel medio, 20 o 25, preferible que lo hagas de 7 u 8 Para que te puedas sobrar tiempo y puedas tener a tus pokémon tranquilos Pokémon a utilizar, tienes a Matcha, Hariyama, Togekiss, Toxicrow, Brelon y Gardevoir Y si no los quieres utilizar porque no tienes revivir o pociones, puedes utilizar estas opciones también para poder combatirlo Ojo, esta de quinta generación no, porque esta todavía no sale, es a futuro Así que con eso ya sabes como vencer a Darkrai Por favor no envíes a Blizzy, porque me ha llegado un mensaje si Blizzy era importante Y no amigo, no, no es importante Si tu tienes un amigo, compártelo el video para que deje de utilizar a Blizzy en la incursión Así que pues nada, como les comento, revivo el momento que pasó ayer Teníamos un buen Darkrai, 65.675 de CP, era muy alto Con lo cual éramos 17 personas y el momento de vencerlo era importante en ese momento Porque todavía no había comprado mis pases en la tienda Así que era el único que tenía en ese momento, era mi pase gratis Ya después de eso, pues tenía que ir a comprar, recargar la tarjeta, un montón de cosas Y lo peor es que era tarde, así que para conseguir otra incursión iba a ser difícil No podía grabarlo ayer, así que solamente salí a jugar Pero la mejor parte sucedió cuando lo habíamos derrotado Habíamos ganado, nos habíamos llevado a nuestra valla dorada Caramelos, el MT cargado, que es el más importante para mí, para los PvP Y justo en ese momento que recibimos la 10 honor ball Nos sale un Darkrai de 2131 Desespera, un 98% de IV, no saben lo nervioso que estuve en ese momento Para lanzarle era la bola curva, pero Darkrai es muy movedizo No me la jugaba, le lanzaba la valla dorada Esperaba que se quede quieto, era suma concentración Un 98% de IV, a la primera no lo haces todos los días Se va a la izquierda, se va a la derecha ¿Sabes qué? Le voy a dar una valla dorada Está al lado izquierdo, voy a esperar que se ponga en el centro Porque me quedan 4 Yo digo, no puede ser el primero que voy a tener de 98% de IV Y se va a escapar, le lanzamos el tiro excelente Así que en ese momento yo estaba nervioso Si no es acá, tengo 3 más y ya, es Fatality para mí Y se viene, y tenemos a Darkrai de 98% de IV En nuestro primer intento de raid de ayer Y como pueden ver, necesitaba todavía la primera misión 1, 2 y 3, que era de Spirit Así que yo estaba feliz, contento Mi primer Darkrai, 98% de IV Nuevo registro, 17 el día de ayer Un amor de Darkrai He avanzado con las misiones de Spiritum Todavía no sé si es que me dan un Spiritum O si me dan caramelo He tratado de que nadie me spoilee He esquivado cada publicación que me han enviado Aparte del Pikachu Mimikyu Y también Young Max Que lo podemos tener en nuevo registro Nuevas cosas Uff, va a ser un interesante día Y otra cosa también es que el día de ayer Complete la primera misión de Spiritum No estuvo nada fácil Ya que tenía que darle vallas a muchos Pokémon Así que en ese momento no sabía lo que era Revise el primer Pokémon Y tenemos a Lidwit El Pokémon Belita Que me gusta y me encanta Porque todavía no tengo la evolución Pero sí tengo los Caramelos Harbro para poder evolucionarlo Pero eso lo voy a dejar para más adelante La segunda solamente era experiencia Y la tercera era un Pokémon De tipo Fantasma Que era Zedbola Y me hubiese gustado Que hubiese salido en Shiny Todavía no lo tengo No sé si tú lo tendrás Pero para mí me cuesta Me cuesta un montón poder tenerlo Así que nada Con eso dije Y ya está Ya tenemos a Zedbola Y reclamamos la misión Nos dan las Pokébolas Y sobre todo La valla piña plateada Tenemos la segunda misión Con el profesor Willock Captura 10 Pokémon De tipo siniestro Da vuelta 8 fotodiscos De Poképaradas Donde nunca habías estado antes Las Poképaradas De mi distrito Y captura 108 Pokémon Así que nos falta la misión 2 y 3 Completarlos Y ver si nos pueden dar Otro espíritu O capaz nos dan caramelos Y por la oscura Fue mi hype Bien alto Pero da igual No he encontrado un Janmas No he encontrado a Pikachu disfrazado Y mucho menos en esa hora Iba a tener un Raid Con los Pokémon iniciales De Kanto disfrazado Vamos Si tenemos la posibilidad De llevarnos a eso Oh si Hoy día va a ser Un buen día de capturas Oh si Huevito eclosionando Un huevito de 2 kilómetros Bueno No me hace mucha ilusión Un huevito de 2 kilómetros Y es un Willmer Que no es Shiny Bueno Ya está Tengo un Willmer De 100% de Eevee No lo he evolucionado Quiero seguir juntando caramelos Y pues nada Es malito Y después de casi 2 horas Y 98 Pokémon Cacturados Tenemos a Janmas De 737 Por fin Miren estoy Wow El sol está Que quema Pero bueno Vamos Vamos a asegurarnos Le damos la Ultra Ball Y le vamos a dar La Bahía Framu Dorada Porque yo no la encuentro Tú si la encuentras Pues afortunado eres amigo Pero a mi me ha costado Un buen rato Desde ayer Que no lo he podido encontrar Y después de unos 98 Pokémon Si Así que bueno Ya está Por fin Cacturados 98 Pokémon Nos falta 10 nada más Nuevo registro Ahora solo falta Poder encontrarlo en Shiny Uy ahí está su evolución Que lo vi en un gimnasio Como lo Como consiguieron caramelos Tan rápido amigo Cabezazo C En Pulsor Brío Y si necesito más caramelos Ya está Lo valoramos Y a ver Ay si este es malito Hasta que encuentre otro Va a ser mi nuevo favorito Listo A buscar 10 Pokémon más Y terminamos la misión 2 Y la misión 3 Espero que pueda ser Mucho más fácil Uh pétalos blancos Y medio fucsias Grandioso campo floral Me gusta Antes de completar las misiones Necesito otro Darkrai Que pueda ser 100% IV Se imaginan el título 100% IV Darkrai Fabuloso Vamos a hacer esto rápido Con el poder de la edición Tenemos 9 honor ball Y vamos por favor 2081 Bueno ya está Vamos a darle la valla ahí No se queda bendita cosa Por favor Quédate en esta Quédate en esta Ahí está Un tiro genial No me hagas sufrir Para ir Dos dedos al hilo Uno Dos Diez Dos dedos al hilo Tenemos un nuevo Darkrai Bueno 2081 No es la gran cosa Y nos falta 7 Pokémon más Y completamos la misión 2 Y este está para caramelo Hay que seguir con los demás Pokémon Solamente faltan 7 Y tenemos nuevos caramelos O bien un nuevo espíritu Y saben que chicos He decidido hacer esto De una manera muy especial Solamente nos falta un Pokémon Y ya sé que es lo que voy a hacer Vamos a hacerlo Con una incursión Una incursión Con uno de los Pokémon Que a mi me encanta bastante Fue de mis iniciales Cuando salió el juego Y es Charmander Sobre todo porque está disfrazado Con el gorro de Qumon Y es sumamente fácil Para poder vencerlo Raypirio Solamente con dos Surf Es suficiente para poder vencerlo Y aparte que le dan Los ataques Súper eficaz Es mucho mejor Todavía un Surf Y el segundo Surf Y queda básicamente Eliminado ese Charmander No me importa Si es 100% Davey o no La cosa es que es el primero Que tengo ya Después más adelante Podré buscar Algunos más Y sobre todo La suerte de poder tenerle En Shiny Hemos ganado Y 12 on the ball Perfecto Y ahí está Charmander Vaya piña Y solamente hay que esperar Vamos ahí Y listo Que se venga con la captura Lo malo es que no podemos evolucionarlo Se imaginan un Charmeleon Un Charizard Con esa cabeza Uff Sería enorme 108 capturas Y vamos a valorarlo A ver que tal Uy este si está bonito Es un Charmander Guavedón Pues me faltaría Bulbasaur, Squirtle Y Pikachu Con su disfraz Es hora de saber la verdad Ahora si vamos Por favor que puede ser Espíriton El primero reclamamos El segundo es Jammax No era para apresurarme Creo buscándolo Vamos ahí Vaya piña plateada Y le lanzamos La ultra Para poder tener más caramelos Y así puede hacerse Más fácil la evolución Igual le voy a dar Caramelos raros Para hacer la evolución Pero ustedes ya me entienden Perfecto Ya está Siguiente por favor Reclamamos Y es Oh Si es Espíriton No fue en vano Tanta captura Por Dios Vamos ahí La valla piña plateada 862 Hace un año Capturé un Espíriton Me costó un poco más Poder tenerlo Ya que no podía salir Mucho a los lugares Ahora con carro Es mucho más fácil Ir a todos lados Dos Y tres Ya está Oh si esto me gusta ¿Hace cuánto fue La anterior vez? Hace un año Pero exactamente la fecha No lo sé Listo Espíriton Lo valoramos Y ese si está mejor Creo que el que tenía El que tenía Era de 20% de IV No me acuerdo Vamos a compararlos ahora Con finta sombravil Solamente que Espíriton Parece esas rasuradoras Con el sonido Cuando pasas por la cara Igual Ahorita lo comparamos Vamos a reclamar Las recompensas que tenemos Diez Pokebolt Trozo estrella Y ocho Vaya Frambus Que dice Wow José Duveins Parece que nos hemos rozado Con el terrorífico Espíritum Aunque den bien Estaremos pronto en contacto Está muy bien Reclamamos Uno Dos Y tres Más caramelos Espíritum Diez Ocho Y trozo estrella Perfecto Wow Completamos todo Descubrimiento singular Y el último Un mensaje terrorífico 2019 Oh si Vamos Triunfamos Campeones Y solamente nos falta El Pikachu Que necesito Y con eso Cerramos muy bien El video Y les comento La sorpresa Y hablando Del Rey de Roma El Pikachu Que se suma Con un disfraz De Mimikyu Wow Que guapitón es Pueden ver hasta la cola Está disfrazada Creo O no sé si está manchado Pero la cola Siento que está disfrazado Venga y por favor No te vayas Necesito que estés A la primera Para que si me puedas Hacer muy feliz Llevándote conmigo Y te voy a dar Mucho cariño y amor Y perfecto Nos llevamos a Pikachu Con disfraz de Mimikyu Ay si Está malito Pero igual Es el primero Y cuando son los primeros Me encantan Hasta conseguir otro Si Su colita efectivamente Estaba disfrazada De Mimikyu Que curioso Y que paradójico Porque Mimikyu Que quiere ser un Pikachu Ahora Pikachu Está siendo un Mimikyu Wow Y pues amigos Hasta aquí el video Del día de hoy La segunda sorpresa Que les tenía Es que Suagron de Chile Y Juanchópolis de México Llegan a Lima Perú Este 26 y 27 de Octubre Gracias a Kikas Legión PVP Desafío Seven Y muchos más Que no puedo mencionar Todos porque si no Se ocupa todo el video Nuestros amigos Vienen para los torneos Que tenemos de Kikas En Surco El día 26 de Octubre Y para el día 27 Con Legión PVP En el Parque Mariscal Castilla Del Instagram Así que por primera vez Vamos a poder conocerlos En personas a Suagron Que me imagino Que todo mundo Ya debe conocer Y Juanchópolis Que sé que has visto Sus videos de PVP Que son muy buenos Con los cuales También aprendo un moto Así que ya saben Si quieren inscribirse Les dejo el link En la descripción Lo pueden hacer En la parte de abajo Se contacten con los grupos Que están organizando Los torneos Para que así puedan asistir Y puedan conocerlos En personas Tener batallas Y mucho más Así que anota en tu calendario 26 y 27 de Octubre Juanchópolis Suagron En Lima, Perú Y pues eso sería todo Por mi parte Si por alguna circunstancia De la vida Es la primera vez Que ves alguno de mis videos Te invito a suscribirte Puedes hacerlo en el botón De acá debajo Es sumamente gratis Darle click Al botón de suscribirte Y al costado Aparece una campanita Le das click A esa campanita Y así YouTube Te va a avisar Toda la vez Que suba un nuevo video También como ya de costumbre Seguirme en mis redes sociales Que te dejo acá debajo En la caja de descripción Puedes seguirme en Facebook Twitter e Instagram También para que puedas Estar enterado Todo acerca sobre Pokémon GO Y me imagino Que ya habrás comentado También me imagino Que ya habrás dejado Tu grandioso me gusta No olvides compartir Porque puede ser uno De los 10 ganadores Que se van a llevar Cajas Meltan Con lo cual tenemos El evento de doble caramelo Más adelante tendremos El sorteo de rey guías Pero ya les voy a decir En el video Cómo va a ser Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Este servidor se despide Yo soy José Edu Esto es José Edu Games Y nos vemos En el próximo video ¡Chao!